¡Buen día y buena hora, tontacos neuróticos desde el Festival de Asiches! Otro año más, concretamente el tercero, estamos aquí cubriéndolo y por aquí van a pasar un montón de estrellas, tanto nacionales como internacionales desde hoy día 5 hasta el próximo 15 de octubre. Así que nada, como siempre, queremos que nos acompañéis. Así que bienvenidos a una edición más del Festival Internacional Fantástic de Asiches. La fecha de estreno es, lo puede decir Mariana, el 23 de noviembre. Nosotros estamos súper emocionados por cómo ha quedado la serie. Primero, porque era un riesgo de mezclar géneros. Y aquí es increíble cómo la comedia y el terror, yo la he mostrado en casa, me ha asustado muchísimo, me ha pegado tres botes en el sofá. Increíble, es una historia totalmente diferente al resto de cosas que estamos viendo ahora en plataformas. Aparte, el casting es alucinante. Acordaros también que ahora todo el mundo puede verla, aunque no tengas el teléfono de Movistar. ¡Felicidades por los 12 años! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias al Festival de Asiches, a Gelsar, por tantos años. Y sobre todo gracias al cine fantástico. Yo siempre he sentido que me gustaba mucho más la fantasía que en la realidad. Y era lo que me gustaba. Física y emocional para vivir entrando poco a poco en la psicología de este personaje. Y Javi me iba guiando mucho porque él conocía a este Eladio, como un principio era otro hombre, pero era un hombre que él conoció. Y bueno, me iba hablando mucho de la vida del guardés, como eran los guardéses, para vivir entrando poco a poco en su psicología. Pasé unos días en una finca también para entender un poco el trabajo del guardés, todo el trabajo de pistear, de leer las pistas en el suelo de los animales. Y luego ya en lo que respecta al rodaje, pues fue efectivamente muy físico. Fueron cuatro semanas, todo muy condensado. Muy exigente en lo que se refiere a la parte del calor y de las horas de rodaje, y también pues muy exigente en lo emocional. Felicidades a tontacos. Muchísimas felicidades, tontacos. Neuróticos. Neuróticos, que soy neuróticos y tontacos. Tontacos de tontacos. Pero bueno, ya se va a ir quitando... Larga vida. Es la adolescencia, son los 12 años. Son los 12 años. Son los 12 años. Son los 12 años. Un clásico que aquel año celebraremos y haremos un homenaje muy merecido. Aunque lo haces siempre porque es el inspirador de nuestro logro. Es decir, cada día, cada nación, tenéis el con nuestro, basado en aquel histórico, monstruo maravilloso del 33. Y me impactó mucho el encontrarme con una niña que muere con 18, pero en las entrevistas te hablo, algunas las da con 16 años, 17 y que con una tremenda vocación de actriz. De alguna manera, creo que a veces, o por lo menos yo, a lo mejor es un prejuicio propio, pero pienso en una actriz del destape y las pobres no tenían demasiado que hacer más allá de salir medio desnudas en películas. Y te da la sensación de que eso era toda su aspiración, cuando era todo lo contrario. Es decir, eran personas a las que no se le estaba dando otra oportunidad. Y aquí, de alguna manera muy clara, ella lo estaba gritando a los cuatro vientos. Y esto fue lo que me hizo clic. O sea, que un día me vi escribiendo un guión, al principio casi por quitarme la historia de la cabeza. Nosotros empezamos a desarrollarla como ficción, pero es que se está cumpliendo. Eso es algo que lo arrastramos durante mucho tiempo y nos ha pasado varias veces. Nos ha pasado en el Día de la Bestia, nos ha pasado en el bar. El carácter de este hombre, que sea argentino también, y también meterme en todo ese entorno. Hubo todo un trabajo de construcción en cuanto a la manera de hablar. Y el resto del equipo era... nos conocimos allí, vamos. No había pisado Argentina en mi vida, yo no conocía Buenos Aires. Y hasta aquí el reportaje de esta nueva edición del Festival de Sitges. Como siempre, esperemos que os haya gustado este reportaje. Si no estáis suscritos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, donde están la mayoría de nuestros reportajes, suscribiros. Y nos vemos en el próximo festival, en el próximo reportaje. Sobre todo también agradecer a todo el equipo del Festival de Sitges que nos ha acogido también en esta nueva edición. Y ya sabéis, son tacos neuróticos a vivir, que son Two Days y la vida siempre, 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 con una sonrisa y de buen humor. Bona nit y buena hora.